Primo o compuesto. Un número es primo cuando sólo se le puede dividir al número entre 1 y entre sí mismo. Pero si aparte de estos se le podría dividir entre otro número sería compuesto. Ahora para reconocerlo, si es que esta última cifra aparece por acá será compuesto pero vemos que no está. Así que aún no se sabe. Segundo paso es, si la suma de estas cifras se puede dividir entre 3 va a ser compuesto. A ver, 3 más 8 más 3 sería 14 pero 14 no se puede dividir entre 3 así que todavía no se sabe. Ahora el último paso consiste en buscar dos números iguales que multiplicados se acerque a 383 pero que no sea menor. Por ejemplo, 19 por 19 es 361. Falta. Por eso probamos con 20 por 20 que da 400. Ahora sí ya no salió menor que 383. Salió con el 20 por eso acá se prueba con números menores o iguales que el 20. O sea, hasta 19. Pero ya no se prueba 2, 3 y 5 porque ya estaban incluidos en los pasos anteriores. Ahora, acá, 383. Si es que no se puede dividir entre ninguno va a ser primo pero si es que se puede entre alguno de ellos sí, compuesto. Y vemos que no se puede entre 7. Si lo divides no va a salir exacto, tampoco entre 11 y entre los demás tampoco. Como falla con todos ya podemos decir que es un número primo. Así que lo shakesamos así.